No, pues si vamos a cantar a dueto, entonces te llegará a mi olvido. Es con la que siempre he interrumpido el show, yo. En el transcurso del show del señorito. No, es que ustedes se llamen de costa. En el transcurso del show del señorito, ustedes ya, donde él decida que yo lo interrumpa, que yo le entre por detrás, entonces yo entre por detrás. Dios quiera. Dios quiera quedar para verte, yo quería quedar para verte, para bailar en tu show, el Cristian, quería quedar para verte, yo hoy trabajaba, hoy trabajo en Miami. Me dice, no, ¿cómo crees que viene? ¿Qué ves que sí? La vez pasada, ¿te acuerdas que fue en México, en el auditorio? ¿Dónde estabas? ¿Te se paró a bailar ahí? Tómalo aquí con Bélgica. ¡Ay! Me caí en el escenario. ¿Cuándo? ¡Ay! Buena suerte. Qué buena suerte me di en toda la torre. Mira, yo pensé que estaba aquí, aquí, cantando muy románticamente con la luz apagada, una canción preciosa, y no, estaba aquí. Así es que di un paso y me fui al abispo. ¿En dónde? ¿En dónde? El domingo en Cancún. Ay, y me levanté, porque si no hubiera pasado nada, pero me duele aquí, mira, me ha dolido aquí, se me ha recorre el dolor aquí, no, porque yo tengo idea ciática, yo tengo ciática de una, de, 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 cargarme mi pesa. Oye, ¿cómo está tu mamá? Muy bien, ahora que se ocupe, yo envidia, porque te adoro. Saluda. ¿Sabes? Te adoro. ¿Verdad? No, y otra vez. Todas las mamás ya salieron. Es tu fan number one. Pero ¿cómo está bien? Bien, bien. Gracias. Y tú, Alfredo, ¿qué haces?